7 opciones que desactivar para hacer un trailer en Fortnite 2023 La primera opción que desactivar para hacer un trailer en este 2023 Es esta llamada construcción turbo Tenemos que tenerla activada ya que como pueden ver Si la tenemos activada al momento de colocar la pared Como pueden ver tan solo con hacer un clip y mantener oprimido el botón Ya podremos colocar muchas paredes En cambio si la desactivamos nos va a tocar colocar pared por pared Lo que significa que cada vez que coloquemos una pared Tenemos que hacer un clip extra Entonces activa la construcción turbo para que mejore Y te diferencies de los demás La segunda opción que vamos a activar o desactivar es editar al soltar Y digo esto porque la verdad depende de muchas cosas Pero para que me entiendan Si tenemos esta opción activada como pueden ver solamente haremos dos acciones Que son editar y seleccionar y automáticamente se confirmará Cuando tenemos esto desactivado tendremos que hacer un paso más Que sería confirmar Ya que toca confirmar nosotros mismos Esa es la única diferencia Sin embargo es un tema bastante complejo Ya que de ambas maneras nos va a traer muchos beneficios Tanto como desventajas Por eso por aquí arriba te dejo un video mucho mejor explicado Para que lo veas Y una vez que lo veas Vuelves aquí y continúas con el video La tercera opción que tenemos que tener activada Es deshabilitar opción para preeditar Si no saben que es esta opción Se los explico rápidamente Esta opción es un poco más para jugadores muy pero muy experimentados Y que saben jugar mucho Fortnite Y si no saben de que hablo Pues pasemos a la demostración Como pueden ver por aquí la tenemos desactivada Bueno pues al momento de construir Y estar editando muchas veces nos equivocamos Pero no en este caso porque no va a pasar nada Ya que la tenemos activada En este caso simplemente seguimos jugando y ya Pero para que me entiendan un poquito mejor Esta opción lo que va a hacer es preeditar una pared O cualquier otra construcción antes de ser colocada Si nosotros seleccionamos una pared E intentamos editarla antes de colocarla No se va a poder Cosa que es buena porque no nos vamos a equivocar Cuando estemos nerviosos y la editemos por error En este caso la vamos a desactivar Para que vean que va a pasar si la desactivamos Y porque no es recomendable dejarla desactivada Como pueden ver si ahora colocamos una pared Y la editamos antes de colocar La pared ya quedara así Y este problema suele pasar mucho en peleas Cuando estamos muy nerviosos Y por error hacemos mucho este tipo de cosas A lo mejor dirás que no funciona Que lo que acabo de decir es tonto Pero no Esto suele pasar mucho en peleas Cuando estás muy nervioso Y editas a la loca Entonces por eso te recomiendo que la desactives Para que no te pase esto Así que créeme que si funciona Y ayuda muchísimo en el momento de pelear Ya que no nos equivocaremos Aunque si tenemos esto desactivado Tenemos una ventaja un poco rara Y muy rota a la vez Porque nos servirá para rotar y no tener compliques Para que me entiendan un poquito mejor En este caso tendremos que colocar una escalera Y la rotaremos Y ya simplemente queda guardada la edición Y no sirviera para rotar por el mapa De una manera muy fácil Solo colocando piso y escalera Y no hay necesidad de rotar ni nada Porque ya estará guardada la edición Como la dejamos antes Y esto gracias a la predicción Pero como lo dije antes Esto es solo para jugadores muy experimentados Y profesionales Si tu no eres muy experimentado Y te das muchos nervios Y no sabes manejar ni controlar tus ediciones Te recomiendo que actives Deshabilitar predicción La cuarta opción Que vamos a activar Es la de cascos 3D Y nada Al activar esta función Lo que va a pasar Es que si utilizamos cascos O audífonos Como ustedes quieran decirle Vamos a escuchar el audio Mucho más preciso Y así podremos saber Si el enemigo nos viene de arriba De abajo O de atrás Y de esta forma Podremos localizarlo Mucho más fácil Y matarlo Además aquí mismo Dice que se recomienda Usar esto con audífonos estéreo Si no saben que es estéreo Son audífonos que reciben el audio Por ambos lados En este caso La mayoría tenemos de estos Así que no habrá problema Además también podemos complementar Todo el sonido Con la siguiente opción Y para eso Pasamos a la quinta opción Que es visualizar Efectos de sonido Al momento de que la activemos Podremos visualizar Todo lo que haya a nuestro alrededor Incluyendo desde cofres Hasta lo más básico Como los pasos del enemigo Y de esta forma Tendremos un mayor control De la partida Y aumentaremos Nuestras probabilidades de ganar La sexta opción Por más que suene un poco absurda En verdad nos ayuda mucho Y más cuando estamos en una pelea Es esta llamada Abrir puertas automáticamente Muchas veces Cuando estamos en una pelea Nos ponemos nerviosos Y por error Editamos la pared mal Y hacemos una puerta Bueno pues Con esta opción activada Lo que va a pasar Es que si nos equivocamos Esto automáticamente Va a abrir la puerta Y podremos continuar Y hacerle cuenta Que nada ha pasado Así que la activamos Para evitar este tipo de situaciones Y así Ganes muchas partidas Otra opción Que vamos a activar Es esta llamada Espacio de objetos preferidos Vamos a darle click Y la activamos aquí arriba Y esto para lo que nos sirve Es que cada vez Que cojamos armas Se acomoden automáticamente Nuestro inventario En puestos preterminados Que nosotros ya Previamente hemos guardado Así que la activamos Y pues esta es mi configuración La pueden copiar Y miran si la quieren así O le cambian algo Y nada Recuerda que si quieres mejorar Y ser un trader en Fortnite Por aquí te dejaré un video Para que aprendas Los mejores mapas Para mejorar tu edición en Fortnite Adiós Gracias por ver el video